Excelentísimo señor don Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República del Perú. Señor doctor don Víctor Ticón Apostigo, presidente del Poder Judicial. Señor don Luis Iberico Núñez, presidente del Congreso de la República. Señores jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, dignos invitados. Señor don Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Señor doctor don César Urbió Lajani, presidente del Tribunal Constitucional. Señor doctor don Pablo Talavera Elguera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor doctor don Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación. Señor doctor don Eduardo Vega Luna, defensor del Pueblo. Señor doctor don Francisco Távara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor don Mariano Pucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señores y señoras ministros de Estado. Señores congresistas de la República y señoras congresistas igualmente. Señores miembros del Tribunal Constitucional. Señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores miembros y señoras miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señores jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en el Perú. Señor presidente del Fuero Militar Policial. Señores representantes de organismos internacionales. Señoras y señoras presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia de la República. Señoras y señores presidentes y presidentas de las Juntas de Fiscales Superiores. Dignas autoridades civiles, políticas, militares y policiales. Dignos integrantes de la familia de quien fuera el señor doctor don Hernán Alfredo Tomás Cornejo Chávez. Expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. A quien me voy a permitir homenajear en esta oportunidad. Dignos invitados, señoras y señores. Ha sido la generosa designación del señor presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, don Víctor Ticón Apostigo, que me ha colocado en este privilegiado momento. En principio, para expresar algunos criterios en relación a la dictadura peruana en su día, cuya labor en una fecha como la de hoy viene conmemorándose anualmente desde hace más de ocho lustros y acto seguido rendir homenaje a la trayectoria del juez peruano don Alfredo Cornejo Chávez, dejando constancia que las breves líneas con que mostraré al ilustre homenajeado recientemente desaparecido constituyen apenas un teno esbozo hecho por quien tuvo la suerte de asistir a sus clases en las aulas universitarias de Santa Marianas y lo escuchó dirigir debates y sentencias y emitir sus decisiones en causas que se tramitaron en la Corte de Superior de Justicia de Arequipa. Entrando a la primera parte de este discurso, es pertinente recordar que Justiniano encargó a Tribuoniano en el Corpus Juris Civili, conocido como el Digesto, la categórica máxima de Ulpiano Es decir, los preceptos del derecho son vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo. En sentido particularmente similar en el Tahuantinsuyo, nuestra ancestral cultura esencialmente oral y distante no sólo geográfica sino temporalmente, se acuñaron diversas máximas de orden social y jurídico a saber, amazúa, amaquella, amayulla, amayunja, amacanra traducidas en no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas servil, no seas desaseado Siendo vigentes aquellas señeras orientaciones pese al transcurso del tiempo que constituyen hitos válidos y estándares trascendentes que todos debemos practicar y mantener encontramos en la inmortal obra de Cervantes pasajes en que Don Quijote perfiló la postura del juez ante los litigantes y sus exigencias En una de las charlas con su escudero Sancho, ante la asunción de la gubernatura de la insula de Barataria, reflexionaba el ingenioso Hidalgo La verdad, para impartir con rectitud la justicia, debe ser buscada sin pausa y desentrañada de las razones que ante el árbitro expongan las partes sin que nada, ni dádivas, promesas o lamentos influyan en la decisión que se tome para cerrar la causa Al impartir justicia con la debida equidad, el juez debe ser algo más comprensivo que riguroso lo cual lo llevará a aplicar la ley a no cargar todo su rigor en el inculpado y dijo, también al enemigo debe administrarse la justicia en el término correcto de las leyes no te ciegue la pasión propia de la causa ajena como todos somos iguales ante Dios, es más respetable en la misericordia con justicia Engarzado históricamente Cervantes en los modos propios del sistema inquisitivo imperante en su tiempo a través del Quijote hablaba de la seriedad judicial, del deber de oír a las partes de dar lugar a la inmediación, de propiciar la contradicción y valorar lo probado obrando con imparcialidad y rechazando todo influjo corrupto hablaba también, sin haberselo propuesto, de modo expreso del principio de humanidad de la indulgencia y de la finalidad de la justicia además, aconsejaba a partir del recto criterio el respetar el derecho a la igualdad estimando el interés de la justicia y que el juez no es enemigo de las partes ni debe comportarse como si lo fuera ni conducirse afectado por los agravios que debe obrar con mesura y considerando las particularidades es decir, las condiciones personales y sociales de la gente sometida a juzgamiento así, don Quijote auguró a Sancho que tendría una vida feliz colmada de buenaventuranzas o bienaventuranzas que duraría hasta el fin de sus días para trascender a su descendencia he de referirme brevemente sobre la percepción de la corrupción y la percepción de la justicia es preciso, por tanto, tener en cuenta el escenario de nuestro propio país que según el informe del latino barómetro de 2011 reveló que ocupamos el último lugar de los 18 países en la región en relación a la percepción sobre el cumplimiento de las leyes y el penúltimo lugar respecto a la percepción sobre la buena seguridad ciudadana compartimos con Argentina el tercer lugar en que se percibió la delincuencia como el mayor problema del país y el sexto lugar en percepción de la corrupción como el más grave problema solo el 39% de los peruanos encuestados dijeron que confiaban que el Estado en su conjunto podía resolver todo ese flagelo o gran parte de él y ocupamos, por tanto, el tras antepenúltimo lugar en Latinoamérica en cuanto a ese rubro la confianza en el Poder Judicial entre poca, alguna y mucha se expresó en el 49% de los que contestaron la encuesta frente a un porcentaje similar que optó por declarar que no había ninguna confianza en el 2011 el Perú descendió del 78 puesto al 80 en el índice mundial de percepción de la corrupción con un 3,4 de factor de un total de 182 países empatando con Colombia y El Salvador y como efecto ocupamos el puesto 14 con Colombia y El Salvador entre 38 países de la región americana la encuesta nacional sobre percepción de la corrupción que hizo Ipsos en 2013 por encargo de Proética reveló que los problemas más graves priorizando los tres más trascendentes en orden descendente son la delincuencia o falta de seguridad la corrupción y el consumo de drogas y preguntado sobre el principal problema que impide el desarrollo económico del país la respuesta mayoritaria fue la corrupción de funcionarios y autoridades el 91% consideró que los ciudadanos no respetan las leyes y el 93% dio propinas corruptoras o no denunció cuando se las pidieron en promedio el 78% de la población tolera en alta o media escala la corrupción preguntados por las instituciones que se perciben más corruptas se encuentran el Congreso de la República la Policía Nacional y el Poder Judicial ese difícil telón de fondo del escenario nacional en que se desempeñan los jueces del Perú que tienen como deber moral y jurídico el ser profesionalmente competentes independientes y además honestos imparciales para estar en auténticas condiciones sin partir de justicia tiene que implicar una sólida formación integral y continua incluida aquí una formación humanística para que la indesligable labor cotidiana se desempeñe con independencia cabe resaltar aquí los atinentes testimonios de quienes en otro tiempo impartieron esta labor así el ilustre don Domingo García Rada decía puedo afirmar con la seriedad que he puesto en todos los actos de mi vida que el Poder Judicial ha sido ejemplar en el discernimiento de la justicia con imparcialidad y rectitud era inevitable también que existieran jueces deshonestos pero estaban en abrumadora minoría y el colosal López Albujar catalogó el lustro en que se desempeñó como juez como cinco largos años distribuidor de justicia cinco años durante los cuales aprendí a trabajar con regularidad cronométrica y a sentir la fruición un poco sádica del cumplimiento del deber a expensas de la voluntad a rectificar mis juicios a reponer providencias que yo tenía por bien dictadas a soportar las impertinencias del raul y del tinterillo a sufrir los desahogos de las quejas a ganarme odios y a perder amistades ese contexto difícil que puede causar desazón para algunos pocos es para muchos otros dentro del poder judicial un reto un llamado permanente a persistir con energía en la decencia en los valores esenciales en la transparencia así es bueno puntualizar junto al señor presidente del poder judicial como se ha emprendido la tarea de publicar debidamente subillada las decisiones que se emiten y que cada vez más jueces peruanos abrimos nuestra producción jurisdiccional al escrutinio público como lo puede constatar la colectividad en la página electrónica de la comisión andina de juristas en el rumbo programa de auditoría social de los órganos judiciales es digno también resaltar que las inconductas funcionales vienen siendo sometidas a la OVMA y a las ODEGMAS y las investigaciones por delitos atribuidos a jueces y a jueces de diversas instancias están sometidas a todo el sistema de justicia esas materias que son delicadas seguramente en su momento llevarán a la adopción de las decisiones que legítimamente correspondan de acuerdo a lo que fuera aprobado o descartado en el procesamiento debido y en su caso de ser pertinente durante el juzgamiento firme y ponderado sin odios pero al mismo tiempo con firmeza en el panorama de permisividad social hacia la corrupción el rol de los jueces de todos los niveles en OVMA y las ODEGMAS notablemente sobrecargados es una tarea titánica su ejercicio cotidiano plasma la vertiente disciplinaria como uno de los rasgos esenciales de la independencia del poder judicial que no se concibe como autónomo si no cuenta también con este tipo de independencia su existencia precisamente permite apreciar que en el Perú se apunta aunque débilmente al reconocimiento constitucionalmente establecido de la tripartición de los poderes esenciales de la democracia el trabajo de los jueces del sistema anticorrupción igualmente sobrecargado es trascendental y varias veces incomprendido desde afuera y algunas veces desde adentro pero he constatado que el espíritu de la judicatura allí convocada está firme en el cumplimiento del deber hay muchos órganos judiciales notablemente sobrecargados cuyos jueces se enfrentan la labor con los escasos recursos con que cuentan por ser a su vez muy limitado el presupuesto como se ha señalado ahora a su vez asignado a este poder del estado salen al frente sometidos a jornadas extraordinarias que comparten con los auxiliares de justicia sacrificando todos la salud y sacrificando también a la familia con el trabajo de fin de semana y es que el juez no solo debe ser un conocedor del derecho sino como lo plantea Jorge Malenseña el maestro catalán el juez no puede en general ser una mala persona por el contrario es un requisito que sea bueno Malense acoge las palabras de Piero Calamandrey cuando dijo tan elevada es en nuestra estimación la misión del juez y tan necesaria la confianza en él que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan en cualquiera en cualquier otro orden de funcionarios públicos parecen inconcebibles en un magistrado los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud si no quieren que los creyentes pierdan la fe es claro para todos que los jueces que desarrollan actos corruptos afectan al sistema en general dañan la fe ciudadana en la justicia que no es otra cosa que la credibilidad colectiva en esta función esencial del Estado y la confianza social en la democracia comprobada tal conducta no merece quien la perpetra ninguna equivocada solidaridad de otros jueces desde todos los ámbitos del cuerpo social tenemos que trabajar sinceramente más allá del discurso para revertir esa sensación general de permisividad a los actos corruptos de media y baja dimensión requerimos emprender una transformación grande y profunda de orden moral a escala nacional que atraviese todos los ámbitos de todas las actividades desde la más modesta mesa familiar hasta la de las sesiones de las corporaciones públicas y privadas desde los púlpitos de todas las creencias desde todos los pupitres desde todas las dependencias civiles militares y policiales y las islas de los sindicatos y las organizaciones vecinales y barriales de las comunidades nativas y campesinas de los escaños parlamentarios de los clubes deportivos de los ciudadanos regionales municipales ministeriales desde luego de los también de los sillones judiciales etcétera etcétera la colectividad no debe permitir la corrupción y desde luego los jueces tampoco es válido que nos preguntemos todos a estas alturas de nuestras vidas que nos preguntemos qué país estamos forjando para dejarlo a quienes no sucederán algunos retos actuales de la judicatura en el Perú han transcurrido los primeros quince años del siglo veintiuno y en todo el Perú los jueces peruanos enfrentamos diversos retos en una sociedad en que diversos sectores sociales esfuerzan por hacer que la democracia alcance madurez suficiente y que en nuestro concreto caso se inscriben al desempeño de la labor constitucionalmente encomendada y que en nombre del pueblo venimos ejerciendo son varios los aspectos que tendría que abordar pero es escaso el tiempo me gustaría por ejemplo referirme en extenso al carácter plurídico de la nación peruana a la que no es ajena a la judicatura así en el pasado trece de marzo el señor juez don Julio César Chucuya Saga a cargo del juzgado penal unipersonal de Hilave dictó la primera sentencia en Aymara días después el treinta de marzo el señor juez don Santos Poma Machaca del primer juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Azángaro dictó la primera sentencia en Quechua pero por el tiempo no pudiendo abordar en extenso estos temas me permito con vuestra licencia priorizar algunos aspectos la autonomía económica judicial las debilidades en el sistema de justicia derivados de la ausencia de autonomía presupuestaria por falta de un porcentaje predeterminado del presupuesto general del país fue ya señalada en el discurso de terminación del periodo de gobierno judicial dos mil once dos mil doce por el señor San Martín Castro con tal motivo se dejó sentado que en la segunda cumbre iberoamericana de presidentes de cortes y tribunales supremos de justicia se insistió en el requerimiento de autonomía e independencia presupuestaria en tanto que la asignación de recursos denominada por algunos independencia financiera puede ser un poderoso mecanismo de control de otros poderes sobre el judicial se trata entonces de una materia pendiente de la modernización democrática del estado el presidente don víctor ticón apostigo acaba de insistir en esta materia con una propuesta de reforma constitucional no es suficiente que los representantes del poder judicial coordinen anualmente su presupuesto con los funcionarios del poder ejecutivo y del ministerio de economía y finanzas debe reconocerse que el poder judicial depende económicamente de los recursos que le transfiere el ministerio de economía de modo que está a expensas de lo que se le se le programe y asigne en el presupuesto anual de la república si el poder judicial constituyendo los pilares fundamentales para el desarrollo económico social cultural y moral de un país al garantizar la seguridad jurídica y la paz social para vivir invertir y trabajar debería contar con una cuota o porcentaje del presupuesto nacional como lo tienen tanto el ministerio de educación o las fuerzas armadas por ejemplo como quiera que el poder judicial no lo tiene no puede organizar sus funciones su desarrollo infraestructural su elevación tecnológica y el perfeccionamiento y superación de su personal de acuerdo a las exigencias de la demanda de justicia la disponibilidad solvente de los recursos económicos y financieros constituye el fundamento más importante aunque no el único del desarrollo y progreso de una institución por consiguiente nunca nos cansaremos en resaltar que si bien el poder judicial como uno de los tres poderes del estado tiene autonomía administrativa organizativa y decisoria en su función esta no será jamás óptima si no cuenta con la autonomía fundamental que hemos señalado la autonomía económica una sólida autonomía económica permitirá un despliegue más elevado eficiente y eficaz en la independencia de los jueces independencia que significa libertad para pensar discernir analizar resolver haciendo justicia esto impone a su vez concebir a un juez con alto bagaje jurídico técnico y doctrinario en una palabra un hombre culto erudito ecuánime probo que hace uso de esa libertad de criterio con ponderación y prudencia dentro de la ley y la justicia para ello el juez debe contar con una organización igualmente segura eficiente digna debidamente considerada está además decir que la independencia del juez no será nunca una patente de curso para hacer lo que quiera sin responder ante nadie ese malentendido deplorablemente muy socorrido hay que superarlo a toda costa el mejoramiento y superación de la actividad judicial sin embargo no obedece a un determinismo económico pero deben asegurarse y garantizarse esa base imprescindible y sobre ella desarrollar proyectos de investigación científico-jurídicos programas de capacitación autocapacitación permanentes y autosostenidas que utilizando la propia y muy variada información o material de estudio que en el mismo poder judicial se produce y las instituciones del entorno se pueda arribar a formulaciones técnicas del más alto nivel que transitan incluso la escala nacional en resumen creemos que nos ha tocado vivir una época de grandes desafíos históricos que los y las jueces no podemos eludir todo lo cual significa aceptar que nos debemos preunir de la perspectiva histórica entendida como el cruce cartesiano entre la biografía de cada individuo concreto y la historia de nuestro país y del mundo pero esa tarea de larguísimo alcance como se comprenderá solo es posible si se respeta y garantiza en sus reales términos la autonomía del poder judicial como tal de un poder de un estado y la independencia de los jueces como personas dignas y correctas el presupuesto que se asigna anualmente al poder judicial en el Perú no solo adolece de falta de regulación constitucional de un monto estable sino que además como se ha dicho es ínfimo en relación a la de otros países es lamentable mencionar que esta cifra llega al 1.3% del presupuesto nacional suma que ha ido decreciendo en relación a los años precedentes el 81% de este nuevo universo está destinado al pago de remuneraciones y pensiones y un ínfimo 0.1% se destina para construcción de edificios y estructuras el panorama comparativo difiere notablemente en costa rica el presupuesto es del 6% artículo 117 de su constitución en argentina del 3.5% artículo 2 de la ley 22.353 en paraguay es del 3% artículo 249 de la constitución en honduras el 3% artículo 318 de la constitución en panamá el 2% artículo 211 de la constitución en venezuela el 2% artículo 254 de la constitución el seria just abordó esta materia en el año 2003 y propuso como uno de los ejes de la reforma que se asignara al poder judicial una tasa fija no menor del 4% del presupuesto nacional es tiempo en consecuencia de desplegar la labor de completar la autonomía económica del poder judicial peruano es una tarea pendiente que constituye un pedido institucional que se inscribe dentro del proceso de asentamiento de la democracia en el Perú reparto equitativo de la carga judicial estimada cualitativa y cuantitativamente y medición de la productividad bajo tales marcos por órgano y especialidad judicial sobre estándares de carga procesal es preciso señalar que uniformar la carga es una tarea compleja que no se reduce a estimaciones únicamente cuantitativas en enero de 2014 21 presidentes de cortes superiores de justicia del país pidieron que se reajustaran los estándares de carga procesal y productividad aprobados en el año 2012 por encontrar que merecían algunos algunas precisiones en particular de acuerdo a la instancia y la especialidad según el centro de investigaciones judiciales en la actualidad la plantilla de jueces del Perú está conformada por 2.820 jueces distribuidos en 33 cortes y en la suprema corte hay 42 jueces entre titulares y provisionales es de indudable trascendencia señalar que el quehacer judicial es la producción que los órganos jurisdiccionales desarrollan y según el informe de gestión institucional 2003-2014 que expuso el señor Mendoza Ramírez presidente entonces refiriendo esos datos eminentemente cuantitativos señaló que se había producido un incremento del 5,2% en el número de procesos judiciales resueltos en el 2014 respecto al año anterior y que la descarga procesal llegaba al 64% en las Cortes Superior de Justicia es decir que la cantidad de procesos resueltos fue mayor que los ingresados dijo también se dijo a partir de su informe que los justos judiciales con mayores ingresos de causas en el periodo de enero a septiembre de 2014 de mayor a menor fueron Lima La Libertad Piura y Cajamarca mientras que los distritos con menos causas ingresadas fueron Ica Ucayali Pasco y Madre de Dios tasa de litigiosidad el establecer una tasa o índice de litigiosidad es útil para efectos de medir el nivel de conflictividad judicial en un ámbito determinado y mostrar los recursos que se dispone en la administración de justicia cuyo coeficiente resulta por tanto de dividir el número de asuntos ingresados en un periodo determinado por cada mil habitantes al hacer un análisis comparativo de orden exclusivamente cuantitativo dada la ausencia de otros parámetros específicos resulta tomando en cuenta el informe anteriormente señalado que en Lima que abarcaba Lima Norte Lima Sur Lima Este y propiamente Lima la tasa de litigiosidad fue en el dos mil catorce del veintitrés coma sesenta y cinco en el caso del distrito judicial de la libertad el segundo con mayor cantidad de población la tasa fue del veinticinco coma noventa y ocho en Arequipa la tasa fue del treinta y dos coma cuarenta y seis en Piura del catorce veintitrés y en Cajamarca del trece cero dos y en el caso de los distritos menos poblados en Ucayali fue la tasa del veinte cuarenta y cuatro del cuarenta sesenta y cuatro en Ica del catorce setenta y dos en Pasco y del treinta y siete cincuenta y tres en Madre de Dios ello pone en evidencia que en algunos distritos judiciales con menor población se aprecia objetivamente tasas más altas de conflictividad cuantitativamente judicializada respecto a otros sitios judiciales por tanto la demanda de justicia y la respuesta judicial que no se puede medir sin datos por tanto sería solo una medición subjetiva una apreciación subjetiva no una medición tampoco se puede medir solamente a partir de datos cuantitativos unidimensionales la presencia del poder judicial en pueblos alejados especialmente conflictivos establece los marcos de la racionalidad que implica el debido proceso en la tramitación de las controversias porque donde no está el juzgado el vacío se colma con la justicia por mano propia diversas formas de venganza privada y con la aplicación de una amplia gama de sanciones corporales en el establecimiento de los estándares de carga y medición de productividad que además son tomados en cuenta en los procesos evaluativos periódicos del consejo nacional de la magistratura tendrá que tenerse en cuenta en sede judicial más temprano que tarde el tipo de despacho y la especialidad factores como el número de partes número de pretensiones sometidas a procesamiento ya la dificultad de la pretensión propuesta claro de complejidad de la vía procesal respectiva la exigencia profesional de orden general del juez la especialización judicial de la materia la frecuencia con que la pretensión fue propuesta precedentemente en otras causas la tasa de litigiosidad del lugar el nivel de plenitud de recursos loquísticos del despacho el nivel de plenitud de personal asignado al despacho etcétera etcétera ello constituye un gran reto de innovación para los ingenieros industriales y de sistemas especialistas en la materia vinculados al poder judicial una labor de superación de la actualmente existente pero el no asumirlo implicará el empleo de escalas alejadas de la realidad generadoras de diversas paradojas que no es el caso abordar homenaje a la trayectoria del egregio juez don Alfredo Cornejo Chávez en esta especial ocasión por mandato del decreto ley 18.918 corresponde abrir a la comunidad aquí convocada la bitácora esencial de un juez cuya trayectoria y denodada labor en la judicatura así lo merece sirvan estas breves apostillas para referirme a don Alfredo Cornejo Chávez cuya vida y obra intentaré abordar acto seguido sus albores se improntan la ciudad blanca cuna de procederes y puristas acogió en su seno en un verano de 1933 a don Alfredo Cornejo Chávez uno de los doce hijos de don Héctor Cornejo cuya pasión por la lectura ya da avisos en sus primeros años de formación en el colegio San Francisco de Asís donde además cursó sus estudios secundarios años más tarde obtuvo la calificación de brillante en su grado de bachiller en derecho en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 1959 y de felicitación pública al octar el título de abogado cuatro años después se graduó como periodista actividad en la que se inició a sus cortos 20 años de edad cuando aún era estudiante en aquel entonces el nobel escritor participó en las secciones editorial y cultura de los diarios noticias el deber y el pueblo además de colaborar habitualmente en los diarios del comercio la prensa expreso y la revista caretas de Lima esa experticia le fue reconocida años más tarde cuando fue nombrado director del diario del pueblo en Arequipa en 1990 don Alfredo Cornejo Chávez desplegó sus actividades en diversos ámbitos y en todos destacó como maestro universitario como escritor como matistado como periodista sin soslayar la denodada labor de padre y amigo que tuvo para con sus seres para con sus seis hijos y con la gente que supo y que tuvo la fortuna de acercarse a él el docente la vocación de enseñanza del personaje aludido en esta importante fecha de reflexión para los jueces se hizo patente desde los 23 años estando en ciernes empezó el ejercicio de la docencia secundaria en el colegio San Francisco de Asís de Arequipa y fue durante su segundo año de labor que una de las 11 promociones que egresaba decidió llevar su nombre cuando frisaba a los 31 años de edad comenzó a ejercer la docencia en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa en diversas áreas jurídicas labor que se extendió durante seis lustros impartiendo en tal de curso las asignaturas de derecho de familia derecho de asociaciones derecho penal general derecho penal especial práctica forense derecho económico literatura peruana fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta universidad de la que además fue fundador y jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas y en 1976 asumió el cargo de rector de esa distinguida casa de estudios a cuyas aulas se hallaron vinculados como alumnos o docentes varios jueces que hoy integran la Corte Suprema de Justicia del Perú el escritor la producción intelectual del bate no se limitó al ámbito jurídico sin intentar deslucir este aspecto que fue objeto de merecido reconocimiento en su tiempo hay que destacar en el campo literario con merecidas premiaciones en los años 1966 1969 y 1979 mostró su impronta por las letras a la pluma del cultísimo don Alfredo Cornejo se deben diez libros entre técnicos y literarios entre los que se debe destacar La Justicia en el Derecho en 1959 Elementos de Economía Política 1965 1966 y 1968 Panorama de la Literatura Peruana en 1966 El Juego del Diablo en 1969 Retrato de un Juez a propósito del curso por el Día del Juez en 1974 Apuntes para la Historia Judicial de Arequipa en 1980 El Poder Judicial y la Nueva Constitución en 1981 Los Días Sufridos en 1990 y su última publicación en el primer libro de versos Ascenso a la Nada en el año 2009 Su labor intelectual altamente sensible le mereció algunos reconocimientos literarios como el premio Palma de Oro del Concurso Nacional de Cuento del Magisterio en 1966 Premio Corinda Mato de Turner de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas ANEA en 1969 así como la distinción honrosa en el premio Copé Petro Perú de Cuento en 1979 Hoy sus obras constituyen un legado para las futuras generaciones El Juez En 1954 a los 21 años de edad cuando un estudiante universitario se inició como auxiliar con etapas de secretario y relator en la Corte Superior de Justicia de Arequipa un lugar donde años más tarde se desempeñó como magistrado suplente y en 1971 fue nombrado como vocal superior integrando la Sala Civil de 1971 a 1974 y la Sala Penal de 1975 a 1984 su trayectoria en el Poder Judicial culminó en 1987 como vocal provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República La diáfana trayectoria judicial de don Alfredo Correjo Chávez maestro de varias generaciones de abogados arequipeños algunos de los cuales además de los jueces supremos indicados nos hallamos en este hermoso salón de la más alta instancia judicial del Perú se pone de manifiesto acaso en su actitud decorosa e intachable que no hizo sino denotar la formación en valores que le fue siempre impartida fue además presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en 1980 donde años más tarde se le rendieron homenajes con motivo el Día del Juez en el año 2001 y en el año 2008 decisión última en que tras haberse resistido reiterativamente por varios años permitió por fin que se colocara y develara su retrato en la galería de presidentes de esa Corte en el año 2011 se produjo un acto de reconocimiento que en el fondo constituyó un desagravio es sabido que fue él el promotor de la construcción del moderno edificio de la actual Corte Superior de Justicia de Arequipa cuya primera piedra llegó a colocar pero lamentablemente otro magistrado apareció por varios años como tal como presidente de la Corte Superior de Justicia tuve la oportunidad de corregir esa distorsión dado que por fidelidad a la historia era lo que correspondía fue siempre la imagen viva de la dignidad era un ciudadano del mundo era como él le decía espiritualmente una patria de origen sudamericano con pretensiones europeas era un enamorado de Arequipa como lo que estimó en su fina pluma altos muros de sillar cañan lo que encierra patios jardines y pasillos abren espacios ocultos repletos de sorpresas para el ojo curioso las paredes conversan con bóvedas y fuentes con colores y con formas con silencio y con los siglos decía levantando el índice derecho hay de aquel que no tenga pasiones que no tenga emociones aquellas personas son burócratas de sí mismos decía mis ideas están metidas en mi sangre don Alfredo era un intelectual un hombre de emociones sociales y también un elitista cultural intolerante con la mediocridad y la deslealtad era un crítico ácido y lapidario de aquellos que sirvían escasez de criterio decía que eran como los cuyes es decir los conejos de indias que en la culinaria requipeña se les fríen con una piedra de moler sobre la cabeza quienes conocen la denominación quechua de esa piedra chaquena entenderán mejor lo que con irónica sonrisa decía son como los cuyes en la sartén con una chaquena sobre la cabeza fue amante de la poesía y de la literatura un melómano de lo clásico admirador en lo particular de Mozart Beethoven de Schubert la habitual limpieza con que obró don Alfredo Cornejo Chávez durante su desempeño en que impartió justicia con mesura acorde a su calidad de respetable magistrado y la responsabilidad y competencia desplegadas en la docencia universitaria le granjearon primero la admiración de las juventudes que tuvieron el privilegio de conocerlo ha sido y será un ejemplo a seguir por lo que su trayectoria es digno de ser resaltada en esta hora nacional y en esta especial fecha y su notable ejemplo debe ser conocido por todos por haber sido persona de ejecutoria vital transparente y confiable recuerdo haber visto y oído pronunciar don Alfredo el discurso del 4 de agosto de 1974 en la corte superior de justicia de la equipa con motivo del día del juez en que homenageó a un anónimo y sufrido hipotético juez de paz no letrado a un juez aldeano homenageó también un anónimo decentísimo hipotético juez de primera instancia de provincia cuyo nombre inventó y al juez universal es decir al juez ideal cuyas cualidades Alonso Quijano sugirió a su escudero Sancho que encarna que encarnara les sugirió que encarnara al gobernar la insula de Barataria en los términos señalados que siguen y seguirán vigentes en los próximos tiempos dijo don Alfredo la confrontación de justicia y ley tuvo para nuestro juez contornos de tragedia frecuentemente muriendo un poco cada vez con un expediente entre las manos apareció ante su conciencia el choque del ideal y de la norma que días que vida trascendía del papel sellado el llanto de un niño famélico el lamento de una mujer violada el bronco quejido de un hombre agobiado todo el submundo asesante oscuro y terrible de las pasiones desencadenadas por los ilícitos civiles y penales es en esa una expresión diaria de la condición humana y el juez que es un hombre solamente un hombre hecho que insólitamente suele olvidarse invistiéndose en facultades sobrehumanas desea hacer justicia siendo apenas un administrador de la ley y cuando no lo logra debe esconder bajo una apariencia imperturbable un sentimiento tremolante que le oprime el corazón y le pone lágrimas inconsultas en los ojos también dijo don Alfredo coincidiendo con López Albújar que su ejercicio profesional le había significado el enajenarse en amistades la soledad se expresa no solo en el cumplimiento de los deberes del cargo también en la vida de relación las cualidades que el grupo social exige a sus magistrados son tantas y tan severas que el juez debe recluirse en su soledad allí puede mitigar su insaciable sed de juridicidad y debe pretender su perfeccionamiento personal para corresponder a la imagen ideal que la sociedad tiene de sus jueces don Alfredo Cornejo Chávez permanecerá en el recuerdo de quienes lo conocimos imperturbable con sus habituales y cotidianas corbatas de moño caminando por las calles de la ciudad que lo acunó con la cortesía y los buenos modos siempre dispuestos después de todo los buenos modos y la honorabilidad no son para nada incompatibles con la modernidad por el contrario fue un reclamo actual de la formación correcta de los jueces fue un hombre culto de un buen padre un buen maestro un buen juez en suma fue una buena persona que vivió honrando su palabra y bajo el sino de la lealtad su ilustre hermano don Héctor Cornejo Chávez uno de los denominados siete sabios de Arequipa emulando a los griegos falleció en el año dos mil tres y don Alfredo falleció en este año hace pocos meses mejor dicho partió al platónico topus uranus de la perfección de las ideas habiendo encargado que no lo homenajearan fúnebremente fue cremado no no nos permitió que lo despidiéramos ¿será que no se fue? bueno sus cenizas fueron depositadas en el jardín de su último domicilio y en ellas por su expresa disposición se sembró un árbol poética forma de perpetuar su fecunda existencia y llena de legados materiales y de legados inmateriales destacables señor presidente del poder judicial y de la superma corte de justicia del Perú espero haber cumplido en algo su alto encargo estimada familia del luce homenajeado me dijo a los presentes y a los que no se hallan aquí ustedes saben que tienen un motivo superlativo de orgullo para compartir con la colectividad particularmente con la colectividad jurídica gracias por haberlo compartido con quienes lo conocimos distinguida concurrencia reconozco vuestra generosa atención y extiendo a todos mi gratitud por vuestra enorme paciencia señoras y señores he dicho